Al cumplirse 80 años del nacimiento del escritor argentino Manuel Puig, autor de clásicos como Boquitas Pintadas o El Beso de la Mujer Araña, que después llevara al cine otro director argentino Héctor Babenco, se estrena esta semana en el Teatro de la Comedia Bajo un Manto de Estrellas. Primera obra que Puig escribió específicamente para teatro y lo hace con un elenco encabezado por Pompeya Udivert, Adriana Eisenberg y Héctor Vidonde. Todos ellos hablaron con nosotros, con Visión 7. Disculpe el señor La Torestia. Íbamos a un lugar no muy lejos de aquí, nos quedamos sin gasolina. En general yo es lo que intento en todas las obras, disfrutar, sea dramática, sea comedia, sea esta obra que realmente es un desafío porque nunca hice un tipo de obra así, con este lenguaje, que es como una radionovela del año 50 en realidad. Entonces estamos tratando de encontrar el estilo y creo que a eso estamos llegando. Me gusta definirla como un piedrazo en el espejo, como si fuera que Puig establece una imagen refleja, una imagen tradicional, un tipo de teatro que intenta aparentemente reproducir la realidad y una vez que logra esa estabilidad le arroja una piedra y con esos fragmentos hace su teatro, hace una suerte de maniobra calidoscópica. Nos hace pasar un horio y veinte maravilloso, nos hace pensar muchísimo, nos hace, creo que como nos pasó a nosotros originalmente, que salimos llenos de preguntas después de la lectura, al público le va a pasar lo mismo, se va a ir muy divertido y sin embargo va a haber cosas espantosas, cosas siniestras, pero mágicamente se ríen. Nada es lo que parece y sobre todo hay como proyecciones, depende el personaje que mire ve otra cosa. Entonces eso es muy interesante porque la gente se va a ir enganchando con lo que cada personaje cree ver y finalmente sacarán sus conclusiones, eso lo dejamos a cargo del público. Dentro de este humor disparatado de Manuel Puig siempre aparece una línea política que no es ideológica como otro teatro ideológico, pero que es política. Y eso me parece que tiene también, tiene mucha textura la obra en ese sentido, mucho para leer por debajo. Por favor, tome el asiento.